Somos leyenda Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fue sin cariño Comiendo el almuerzo me faltaba el aliño Porque no fronte a mi Si tu tienes por ti te lo juro no eres fea Floo duro como un Lamborghini Solo a las cosas como quieres y donde sea Somos leyenda, leyenda, leyenda de leyendas vivas Somos leyenda, leyenda, leyenda de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Yo no la vivo para que opinen Sobre mi estilo como me definen Tú no eres Dios para que me ilumines Pa' que no hables saber si es que tú mejor te afines Bla, 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 bla Gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Gente yo soy fan de todo menos de gente con maldad Ahora ser diferente es un delito en este lugar Todos somos leyendas pero por algo hay que empezar Soy leyenda de Pekín también en Hong Kong y en cualquier lugar ¿Quiénes va a ser? ¿Quiénes va a ser? ¿Quién eres tú pa' decir lo que es? Juego como Messi, Tilo y Gita Este partido ya nadie nos quita Vamos a la disco y matamos la pista Aquí toda mi gente, sí Somos puras leyendas, sí Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Somos Fuera de afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Check out Check out Dime Ronaldinho Siendo una leyenda lo sabía desde niño Fuese un encariño Comiendo el hermoso me faltaba el aliño ¿Por qué no frontean mini? Si tú tienes por ti te lo juro no eres fea Flow duro como un Lamborghini Solo a las cosas como Chery donde sea Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Stop Yo no la vivo para que opinen Sobre mi estilo como me defines Tú no eres Dios para que me ilumines Pa' que no hables a ver si es que tú Mejor te afines Bla 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 Puro chismeada Y no para Se los digo en la cara No te compares Falta de humildad Y tú hablas de mucho y como se hace Y no sabes ni la mitad Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Ahora te digo algo, ¿ok? Ya, escucha Gente, yo soy fan de todos, menos de gente con maldad Ahora ser diferente es un delito en este lugar Todos somos leyendas, pero por algo hay que empezar Soy leyenda de Pekín, también en Hong Kong y en cualquier lugar ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? ¿Quién eres tú para decir lo que es? Juego como Messi y Luiguita Este partido ya nadie nos quita Vamos la disco, ah Y matamos la pista, yeah Aquí toda mi gente, sí Somos pura leyenda, sí Somos leyendas, 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 leyendas de leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos las leyendas vivas Somos las leyendas vivas Check out Dime Ronaldinho Somos Mejor te afines Mejor te afines Bla, 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 bla Puro chisme haga Y no para Se los digo en la cara No te compares Falta de humildad Y tú habla de mucho y cómo se hace y no sabes ni la mitad Somos leyendas, 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 leyendas de leyendas vivas Somos leyendas, leyendas, leyendas de leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Soy leyenda de Pekín Soy leyenda de Pekín También en Hong Kong y en cualquier lugar ¿Quién es vos, quién es vos, quién eres tú pa' decir lo que es? Juego como Messi, ti lo higuita Este partido ya nadie nos quita Acabamos la disco, ah Y matamos la pista, yeah Aquí toda mi gente, sí Somos pura leyenda, sí Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas La gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía Somos Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, 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 leyendas vivas Somos leyendas, la gente pone las reglas para que los otros las sigan Afuera, afuera esa gente que siempre tiene esa manía